... Cada cierto tiempo pasan este tipo de cosas que demuestran que hay problemas en el sistema penitenciario y que hay problemas en la policía. Lo que pasó en la cárcel 15 de Azua es una manifestación de una situación que sabemos que existe. Todo el mundo sabe que hay un proceso de reforma y marcha para la Policía Nacional y que hay un proceso dilatadísimo y lento para el sistema carcelario. Es decir, que se encontraron dos elementos en declives, en problemas. Se juntaron el hambre y la necesidad. Cuando se juntaron esos dos problemas, policía más cárcel. Eso da problemas generalmente. Puede que pase que exista una situación donde un recluso desatienda las reglas, las normas y cometa un hecho. Pero lo que pasó en la cárcel 15 de Azua, le falta como un capítulo, un poco de historia a esa narración. Bueno, está el coronel que fue secuestrado, fue herido y secuestrado en la cárcel 15 de Azua. Este coronel, Ricardo Vido, comandante de la cárcel de Azua, herido. Dicen que de tres disparos se veía estable cuando se marchaba y de hecho está estable. Que se le dio un interno en el área donde el coronel tiene su oficina. Es decir, el preso no estaba donde están los presos. El que está ahí en pantalla, al lado del coronel, es su abogado. Y esta fotografía del periódico El Día la puse porque recoge parte de una declaración del programa El Día esta mañana que la entrevistaba Indira Suero Irma Marte. Básicamente, ¿cuál es el planteamiento del abogado? Bueno, que el coronel es un hombre de bien, que estaba haciendo lo correcto, que la prensa es morbosa, que hay gente morbosa que especula, pero que eso es un hombre a carta cabal. Y que el preso era un preso de confianza, pero él tenía siete meses en la cárcel. Y en siete meses ya tenía confianza. Siete meses. Y que el preso pidió entrar donde estaba el coronel. Los demás que estaban ahí, como era un preso de confianza, lo vieron entrar. Él iba en pantalones cortos y creo que con una franelita entra dentro, pero que dentro del pantaloncillo el preso lleva una pequeña arma de fuego, un revolver algo. Entonces el preso va armado, el coronel no lo sabía, y saca su arma y le dice, yo quiero que tú me dejes el control de la cárcel. O sea, que ese era el probó nuevo. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Yo no entiendo. Control de cárcel. Ah, pum, ¿qué le dio? El preso decía otra cosa. El preso cuando estaba detenido, estaba todo el proceso, mandaron videos, sobre unas tres horas. Dice, comandante, dígale que fue como en un forcejeo. Y él dice, sí, pero dice su abogado, eso también es comprensible, que fue para salvarse. Ahora, hay algunos elementos que a mí me llaman la atención ahí. Vamos a poner un video que tiene diferentes momentos de los que se vivieron ese día en la cárcel 15 de Azua. No sin antes decirle lo siguiente. De lo que dijo el abogado, a mí me resultó especialmente interesante, que da dos datos. Que hay una investigación del Departamento de Asuntos Internos de la Policía. El coronel está siendo objeto de una investigación. Y que hay una investigación por parte del Ministerio Público. O sea, que hay una investigación en marcha. Vamos a ver, señor director. Este video sobre diferentes momentos que tuvieron ese día, lo que culminó con la muerte del recluso, que pidió siempre hablar con la prensa, que estaba dispuesto a entregarse. O sea, él quería hablar, pero alguien dijo, no, 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 él no puede hablar. Veamos. Le dieron 28 tiros. Eso es un abuso, porque ya él había entregado al coronel. No, no lo pudieron entregar ayer porque tenía demasiado disparo. Esa no es la cara de nuestro pariente. Y lo disfiguraron con todos esos tiros que le dieron. Entonces nosotros queremos justicia. Porque el que lo mató, él descargó toda su vida. Porque él no murió ni de un tiro, ni de dos. Murió de 28 tiros. Y se lo descargaron más en su cara. Que a él lo sacaron de su celda para llevarlo a la oficina del coronel. Porque él ni ropa estaba, él estaba hasta en cuero. Que se ve en el último video, que está en cuero de la cintura hacia arriba. Porque él incluso era el encargado de servir la comida en la cárcel. El desayuno, la cena. Y tenía prioridad, porque tenemos fotos, donde él aquí lo sacaban a celebrar su cumpleaños. Cuando su hermano celebró su cumpleaños. Y andaba sin esposa, como que si fuera un preso, como que si fuera un suelto normal. Su mago que han condido que tenían, el suelto que tenían era el coronel. El coronel se veía todo, porque él no dejó que él hablara. A él lo mataron para callarlo. A él lo mataron para callarlo. Para que él no expresara los abusos que se están cometiendo en esa cárcel. Pues para eso, por eso fue que nos dejaron entrar a la prensa. Me van a matar así. No me van a matar así. Así no. Vamos a salir con los periodistas y de todo. Para que estén claros. Yo estoy bien, yo quiero irme. Comandante. Yo entré. En el forzadeo no se dio un balazo usted. Entonces, ya se le dijo a la historia de todo el mundo. Tranquilo. El nombre del recluso Jimbrón era su apodo, 38 años. Su nombre, Michael David Ramírez, es la persona que tiene esa refriega. Y se ven las imágenes. Incluso, él está en el centro. En un momento determinado, él está en el centro. Pero, está detrás, está otro sujeto y está el coronel, los dos. Y él habla y dice, yo quiero que vengan los periodistas, quiero entregarme, quiero hablar con los periodistas, que venga la prensa. Él se imagina, porque el que hace un tipo de temas como este, con un coronel, el comandante de una cárcel, sabe que probablemente lo vayan a matar. Pero él quiere hablar. ¿Por qué razón no le permitieron hablar? ¿Por qué razón no dejaron que él tuviese esa posibilidad? Pero, además, ¿qué ley dice que si alguien está dispuesto a entregarse hay que matarlo? Eso fue una ejecución, prácticamente. Todos los tiros que le dieron. Según lo que yo tengo entendido, él iba saliendo. Alguien del personal que estaba ahí me pudo referir que él iba saliendo. Iban saliendo todos listos para entregarse. Él tiene todavía como el arma hacia abajo. Viene un oficial, le quita el arma así, pum, inmediatamente saca su arma y le dispara. Y lo mata. Le da pum, 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 y le descarga el arma. Así ocurrieron las cosas. Es un sistema profundamente dañado. Este coronel estaba en cuestionamiento. Hay una fotografía que yo le mandé a nuestra productora para que la ponga, que se ve en la cama de la ambulancia. Cuando está en la cama de la ambulancia el coronel, ustedes no piensen que fue que a él lo vistieron para ponerlo ahí. Esa era la ropa que tenía el coronel. De hecho, cuando está en la sala que él dice, a mí no me van a matar así. Ustedes vieron que él estaba en esta ropa acostado, pantalones cortos, camiseta. Así fue que recibió ese recluso en su oficina. O sea, un oficial que dirige una cárcel y estaba en ropa cómoda. Yo no había visto eso. Porque los oficiales, generalmente, la gente que tiene esos cargos, son muy burocráticos, tienen reglas, tienen normas. Esa no es la manera, ni tampoco la manera de juntarse con un recluso. Entonces, esa es una de las preguntas que surge. ¿Por qué esa manifestación de confianza? Como si pareciese la casa de una familia. ¿Dónde estaba? Cuando usted ve la imagen, parece la casa de una familia. Segundo, evidentemente está el tema. ¿Por qué no le permiten hablar al recluso? ¿Qué era lo que se discutía ahí? ¿Cuál fue el móvil? ¿Qué motorizó? Muy bien que el coronel esté salvo, que esté sano. Todo el mundo quiere eso. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Por qué fue? Hay muchas especulaciones. Hay mucha gente que ha dicho. Hay internos que llaman a los canales y dan información. Hablan de una especie de espacio de negocios dentro de la cárcel 15 de Azua. Hay una investigación abierta. De hecho, se trasladaron a seis reclusos. Hay movimiento dentro del penal por parte de la Procuraduría General de la República. Pero este cuento no cuadra. Este coronel, que ahora se está recuperando, difícilmente regrese. No creo que regrese a tomar el control de la cárcel 15 de Azua, ni de ninguna cárcel del sistema. Salvó la vida, pero es probable que termine fuera, o sea, apartado del sistema carcelario, porque no es muy lógica la explicación que se cae de este procedimiento, de qué fue lo que ocurrió. Por lo demás, quien lo mató, que fue identificado, y que ellos saben que es un oficial de la policía, ahí no la cárcel. Uno se pregunta, ¿por qué se ejecuta un agente de esa manera? Porque si alguien está controlado, si puede reducirlo, si puede... ¿Por qué hay que matarlo para que no pueda hablar? O sea, eso nadie lo entiende. Eso nadie lo entiende. Este coronel, así estaba de puesto en Santo Domingo Este. Tengo entendido que hace algún tiempo tuvo un problema, él fue a intervenir, había un lío, y también le dieron, le dieron dos machetazos, algo así. Fue con armas blancas, que lo atacaron. Ahí él fue claramente la víctima. En este caso, era la víctima, pero también tenía una circunstancia que está propiciando la investigación que está en marcha. Nosotros tenemos serios problemas con el sistema carcelario, con la policía. Él era policía. Y con el sistema carcelario, con la gente que delinca en sentido general, delincuente. Hay gente que está metida en la delincuencia y llega a negocios con policías, acuerdos, y cree que va a poder sobrevivir. El día que necesiten prescindir de ti pasa como con este recluso. Mire lo que dice la familia. Él era un prezo de confianza, él repartía la comida. Él salía a celebrar el cumpleaños de su hermano, salió sin esposa, a celebrar el cumpleaños de él, como una persona más, como que no estaba preso. Y una vecina dijo, y también tenía dinero, que él le iba muy bien. Tenía 14 años preso, condenado a 20. O mataron a un policía, pero que le iba muy, pero muy bien. Todo eso está fuera de unas normas básicas de prisión. Fuera de una norma básica de prisión. Así que vamos a estar atentos a eso, pero solo quería decir esto, que al cuento este, o le faltan páginas o le sobra un capítulo. No está completo. Vámonos a la pausa y regresamos de una vez. Vámonos a la pausa y regresamos de una pausa y regresamos de una pausa.